Día 119. El pacto de los quebrantados. Me encontraba en la sala comuna a la hora de la comida. Me tropecé accidentalmente con una vasija de barro que había encima de una de las mesas. Se cayó al piso y se rompió en mil pedazos. Durante un breve momento, acaparé la atención de todos los allí presentes. Observé que alguien se arrodillaba a mi lado. Era el maestro. —Lo siento —dije. No me acerqué para corregirle —dijo él—, sino para ayudarle. Después recogió los fragmentos junto conmigo. Pero pensé que podíamos aprovechar esta oportunidad. Esto será nuestra próxima clase —dijo él mientras seguía recogiendo los pedazos. —¿Dónde se habla del nuevo pacto por primera vez? —preguntó. —No lo sé. En las Escrituras Hebreas, Dios habló al profeta Jeremías diciendo, —Se acerca el día, dice el Señor. Encaré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto. Ellos rompieron ese pacto, repitió él. Así que el nuevo pacto nace de la rotura. Existe por la rotura. Se habló de él por primera vez en los días en los que la tierra de Israel yacía en ruinas tras la estela del juicio. Es el pacto que Dios hizo para los que habían caído de la gracia, un pacto para los rotos y quebrantados. Pero el nuevo pacto se da a todos, no sólo al pueblo judío. —Sí —dijo el Maestro—, pero su naturaleza es para todos como era para el pueblo judío. Todos han pecado, todos han quebrantado sus preceptos, todos han fallado, todos han caído y se han roto de algún modo. Así que el nuevo pacto es el pacto que Dios da a todos los que han pecado, a todos los que han fallado, a todos los que han fallado, a todos los que han caído y a todos los que no deberían tener esperanza de pacto alguno con Dios, a todos los que no lo merecen. Es el pacto que Él hace con ellos a pesar de todo eso. —¿Así, cuál es el poder del nuevo pacto? —preguntó él. —Es el poder de recomponer lo que está roto, el poder para sanar y para restaurar. —Es el poder, dije yo, de recoger y unir de nuevo todos los pedacitos rotos de nuestras vidas. —Sí —dijo el Maestro—, el pacto de los quebrantados. —La misión. Por mucho que haya fallado, levántese. Por mucho que se haya caído, levántese. Él redime lo que está roto. Vaya y haga lo mismo. Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 34. Oseas capítulo 14, versículos del 4 al 7. Juan capítulo 8, versículos del 9 al 11. Brit Hadash Ha.